Hola, soy Merche y hoy vamos a hacer una cebolla caramelizada en muy poquitos minutos y que queda genial. Sí, lo habréis adivinado, en el microondas. Ya sabéis que a mí me encanta utilizar el microondas, por más que digan que si las ondas son malas, que si las micros son malas. Mira, ya puestos a pensar, todo es malo en esta vida, es que todo es malo. Así que, oiga, por lo menos disfrutemosla, ¿no? Pues ya está. Bueno, eso, que es una cebolla que se hace muy rápida, no tienes que estar pendiente de ella, simplemente para darle la vuelta, punto, y queda genial, vamos, buenísima. La puedes utilizar en lo que se te pueda antojar. Bocatas, pizzas, tortillas, canapés, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, si queréis ver cómo se hace mi cebolla caramelizada, venid conmigo, yo os invito a mi cocina. Y los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestra cebolla caramelizada. Necesitaremos dos cebollas, tres, si son muy pequeñas, como veis aquí, esta es enorme y esta es normalita, o sea que yo voy a usar estas dos, pero si son más pequeñas podéis utilizar tres. También utilizo normalmente cebolleta, me gusta más, es más suave, más fina, no sé, va por gustos. Vamos a necesitar también dos cucharadas soperas de azúcar rubia, azúcar moreno o azúcar blanquilla, la que tengáis, a mí me gusta mucho, con azúcar morena o azúcar rubia, como queda. Dos cucharadas soperas también de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Lo primero que vamos a hacer, evidentemente, es pelar y partir nuestra cebolla. Vamos a cortar por la mitad. Ya le hemos quitado las capas y ahora lo que vamos a hacer es partirla, cortarla y la vamos a introducir en un bol que sea apto para el microondas. Yo la voy a cortar así. Ya la tenemos toda partida y lo que he hecho ha sido, para introducirla en el bol, ha sido, pues, desmenuzarla un poquito, ¿veis? Para que quede suelta, que no nos quede apegotonada. Entonces, esto que podríamos hacerlo con normal, sin azúcar, evidentemente, lo ponemos en una sartén con un poquito de aceite, ponemos la cebollita y un poquito de sal. Al cabo del rato, bastante rato por cierto, la propia cebolla soltará sus azúcares y se caramelizará sin necesidad de ningún azúcar extra. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tienes prisa, es una urgencia, es un antojo, quieres hacerla, ya. Pues este método es infalible, estupendo y maravilloso, porque tardas muy poquito tiempo y te queda una cebolla estupenda, igual que si lo hubieras hecho de forma tradicional. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es, pues, simplemente agregar los ingredientes que tenemos por aquí, el azúcar, la sal y el aceite, y lo vamos a remover para que se mezcle todo bien. Y ya que la tenemos toda bien mezcladita, me la voy a llevar al microondas y la voy a poner, en principio, 4 minutos. Así, sin destapar, ¿eh? Que vayan saliendo los vapores para arriba. Porque si la tapamos, lo único que hacemos es que ya, de por sí, la cebolla suelta agua, pues, si la tapamos, todavía se va a condensar más y va a salir más agua. Y lo que se va a hacer es cocerse, y eso no nos interesa. Así que, me la llevo así, tal cual, y la pongo 4 minutos a máxima potencia en el microondas. Mirad, después de los 4 primeros minutos, ¿veis? Ya va soltando la cebolla en su agüita, ya ha amenguado, y más que nos va a amenguar. Y ahora le damos vuelta, así, y nos la volvemos a llevar al microondas por otros 4 minutitos. Aquí ya han pasado los otros 4 minutos. ¿Veis? Ya esto ya está tiernecito, está bastante tierno, sigue teniendo un poquito de agüita aquí abajo, pero no pasa nada. Y ahora ya esto es, pues, depende de cómo lo queráis vosotros. A mí me gusta más pasadita todavía y más oscurita. Así que, la voy a poner, pues, un par de minutitos más, pero si no, así ya, si os gusta que quede un poquito crunch, maravillosa. No queda del todo. Está tierna, está hecha, pero a mí me gusta un poquito más, más tierna. Esto ya, como os digo, son gustos cada cual. Hay quien la usa así ya, y hay, pues como yo, que la pasa un poquito más. Así que la voy a poner un par de minutos más y os la enseño. Y ya, ¿veis? Aquí ya está en el punto, a mí me encanta. Esto ya me lo como yo, vamos, así, sin más. Esto nos sirve para tantísimas cosas que, bueno, para que os cuento. Ahora lo que vamos a hacer es poner a escurrir todo este agüita que queda todavía aquí. Y yo lo que hago simplemente es echar la cebola en un colador, aprovechando el mismo bol para no ensuciar más, que eso también es importante. Y aquí lo dejamos que vaya escurriendo hasta que ya no quede prácticamente nada de caldo. Y aquí nuestra cebollita que ya ha escurrido, ya la tenemos perfecta, y yo la voy a utilizar hoy en unas hamburguesas de lentejas, que os enseñaré otro día cómo las hago, porque están divinas y con esto quedan estupendas. Ya tenemos aquí nuestro pan preparado también, y bueno, la podéis utilizar en muchísimas otras cosas, en tortillas, acompañamiento de carnes, bocadillos de cualquier tipo, con lomo, a mí me encanta, me chifla, con queso de cabra, la cebollita encima, en montaditos, en canapés, bueno, es que, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis vosotros. Pues ya está, pues simplemente habéis visto que es rápida, fácil, y no tenemos que estar pendiente de ella, nada más que cuando cumplan los minutitos que van cumpliendo de microondas, pum, 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 darle la vuelta, y otra vez dentro. Ya está, no hay que tenerle más cuidado, se nos hacen un plis-plas, y está buenísima. Yo recuerdo que si la queréis un poquito más oscurita, otro poquito más de microondas, hasta que acabe de estar a lo que os guste, ya está, no tiene más.